Venimos aquí, venimos, vamos a parar justo. Vuelve a la izquierda, adelante. 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 ¡Vete a la izquierda alante, guapé! ¡Soy artista! ¡Vete a la izquierda alante, guapé, por favor! ¡Va a la izquierda alante! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien torero, bien! ¡Atencio! ¡Bien! ¡Atencio! ¡Atencio! ¡Atencio a la izquierda! ¡Hay que ser obediente! ¡Siempre con el sí! ¡Atencio! ¡Atencio! ¡Bien Torino! ¡Bien Torino! Eso es. Artista... Bien ¡Bien Torino! ¡Espierta Lante! ¡Guante! ¡Espierta Lante! ¡Espierta Lante! ¡Hista! ¡Espierta Lante! ¡Sigue la izquierda alante! ¡Sigue la izquierda alante! ¡Hay que ser oyente con el señor! ¡No corre ahora casi! ¡Que está revivando mi alma! ¡Sigue la izquierda alante! ¡Sigue la izquierda alante! ¡Sigue la izquierda alante! ¡No puede! ¡No puede! ¡Sigue la izquierda alante! ¡Bueno pues yo sigo la izquierda alante! ¡Sigue la izquierda alante!